¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. Las explosivas reacciones de los concursantes de GHVip8 al conocer quiénes continúan nominados y quiénes fueron salvados esta semana, han añadido una capa adicional de intriga y emoción a medida que se acerca la ansiada final del programa. En este emocionante capítulo, las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando Ion Aramendi desveló los nombres de los afortunados salvados y, en consecuencia, de aquellos que seguirían nominados durante esta semana crucial. Con cada semana que pasa, la noche de los domingos se ha convertido en un momento clave para los concursantes de GHVip. Durante el debate, Ion Aramendi, con la responsabilidad de revelar quién sería salvado por la audiencia, transforma cada domingo en una montaña rusa de emociones para los participantes del reality. En esta ocasión, la sorpresa fue doble, ya que no solo hubo un salvado, sino dos. Carmen Alcaide y Michael Terlisi Las reacciones de Carmen Alcaide y Michael Terlisi al conocer su salvación fueron sinceras y llenas de emoción. Ambos participantes estallaron de alegría, reflejando su deseo ardiente de permanecer en la competición. Michael fue el primero en recibir la noticia y su expresión de alivio y gratitud se manifestó en efusivos abrazos con sus compañeros. Posteriormente, Carmen, la presentadora del programa, expresó su agradecimiento a los espectadores con un sentido muchas gracias a los que no han votado para expulsarme. Esta buena nueva para Carmen y Michael implica, inevitablemente, que otros concursantes deben enfrentarse a la posibilidad de expulsión. Laura Bozzo, Jessica Bueno y Pilar Iori quedaron en la lista de nominados. La reacción más destacada provino de Laura, conocida por su franqueza y sentido del humor irónico. Gracias a los que han votado para echarme porque me dan más fuerzas de seguir adelante, no soy mueble, comentó con sarcasmo, dejando claro que ella está dispuesta a enfrentar cualquier desafío que le presente el reality. En un giro inesperado, Laura Bozzo continuó con un discurso revelador, destacando la importancia de estar en el centro de la atención y mostrando su agradecimiento por las opiniones, ya sean positivas o negativas. Prefiero que haya gente que me quiera y gente que discrepe, no ser una persona que pasa indiferente, afirmó con determinación. Subrayó su felicidad por estar nominada en este momento, comprometiéndose a aceptar las normas del juego y permitir que la audiencia tome la última decisión sobre su futuro en la casa más famosa de la televisión. Las participantes restantes, Jessica Bueno y Pilar Llori, mostraron una resignación comprensible ante la noticia de seguir nominadas en GHVIP. Su situación se ve complicada por la trama polémica con Luitingo, añadiendo una capa adicional de intensidad a su permanencia en el programa. Este enfrentamiento se ha convertido en un duelo emocional para ellas, y la eliminación de una podría ser interpretada como una victoria por la otra, más allá de la alegría por seguir en el concurso. A medida que la incertidumbre se cierne sobre la casa de GHVIP, los espectadores se preparan para el próximo jueves, cuando finalmente se revele quién abandonará la competición entre Jessica Bueno, Pilar Llori y Laura Botzo. Después de las controvertidas nominaciones de la semana pasada, llevadas a cabo por los familiares de los concursantes en su nombre, las tres participantes se enfrentan ahora a la decisión definitiva de la audiencia. Es importante destacar que, a diferencia de Zeus Tows, quien expresó su deseo de abandonar el concurso y se alegró por ser expulsado, estas tres mujeres prefieren seguir en el reality para alcanzar nuevas alturas y superar los desafíos que se les presenten. La competencia en GHVIP se intensifica, y la audiencia se encuentra expectante ante el desenlace de este fascinante capítulo. La semana siguiente promete ser crucial, ya que los participantes restantes se preparan para enfrentar nuevos retos y desafíos en su búsqueda por alcanzar la gloria final. La emoción está en su punto máximo, y los fanáticos del programa aguardan con ansias los próximos acontecimientos que determinarán el destino de los concursantes en esta emocionante edición de GHVIP. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video.